Que intenso es eso del amor Que garra tiene el corazón Sí, jamás pensé que sucediera así, bendita toda conexión entre tu alma y mi voz. Sí, jamás creí que me iba a suceder a mí, por fin lo puedo sentir, te conozco y, te reconozco que por fin sé lo que es vivir. Con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro, y por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era, te entregaría mi voz, en cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender, que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel, pueden detener el tiempo.